Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Tenemos que hablar de la yerba mate. Finalmente, el laudo de Nación dejó cierta conformidad, principalmente en los productores que estaban reclamando un ajuste de precios. No así a la industria que sostenía la intención de que el precio de la hoja verde y canchada de yerba mate se mantenga al igual que el año pasado. Bueno, esto se ha modificado, pero ahora hay otra problemática. La cadena de comercialización de este producto requiere la intervención de distintas partes. En el caso de la cooperativa agrícola, indicó el gerente general que estuvieron evaluando esta situación y la única salida viable que tienen para poder respetar el precio establecido a través del laudo de Nación es pagar en cuotas. Nosotros hoy compartimos una charla, Hugo Rexiguel explicó el escenario y nos adelantó en este sentido que también puede que suceda que se genere en el mercado una suerte de especulación, porque el ajuste de precios establecido por el laudo de Nación es escalonado. Bueno, compartimos la nota que logramos con Rexiguel. Bueno, el Consejo de Administración de nuestra cooperativa ha decidido respetar los precios laudados por la hoja verde. Se definió un cronograma de pago y a medida que van avanzando el año se van a ir modificando los precios de acuerdo a lo que estipuló el laudo. Ahora, ¿cómo es el pago que ustedes le realizan a los productores que entran a la cooperativa? ¿Es al contado? ¿Cómo es? El laudo salió, pero no se autorizaron incrementos de precios en góndola, por lo tanto esto nos lleva a tener que generar una condición de pago en cuotas. En nuestro caso pagamos 40 pesos de contado para el costo de cosecha y flete y el saldo en cuatro cuotas iguales y consecutivas. Esto es la única manera que encontramos que nos permite, sin aumentar en góndola, poder iniciar la zafra que inició en el día de ayer. Ahora, con este aumento escalonado de la hoja verde, ¿va a ser que hayan productores que van a esperar hasta último momento como para poder entregar la hoja verde y el hielo a mate? Seguramente eso también va a ocurrir, ya que a partir del primero de mayo hay otro precio y a partir del primero de julio un nuevo incremento. Así que seguramente el productor irá viendo cómo puede ir solventando sus necesidades y a medida que va avanzando la zafra irá entregando. El tema es que la cosecha también tiene un periodo acotado, tenemos tiempo hasta el 30 de septiembre por ley, pero si las flotaciones se anticipan, se acortan también esos plazos. Así que ya empezamos tarde la cosecha y con esta problemática de los precios diferenciados, si el asociado pretende esperar la época de los mejores precios, seguramente ni un secadero tendrá la capacidad suficiente para copiar toda la hoja. ¿Cómo es el sistema cooperativo que aplican habitualmente a la hora del pago de la zafra? Bueno, el año pasado fue un año excepcional en el cual se pagó de contado. Este año se volvió al plan de pago en cuotas, finalizado el ejercicio y de acuerdo a los resultados obtenidos se distribuyen excedentes y se realizan los ajustes de precios a cerca fin de año. Ahora, ¿cómo ven desde la otra parte el anuncio del gobierno nacional de un dólar diferencial, teniendo en cuenta que ustedes también exportan yerba mate? Bueno, ese es un tema muy complejo. Ayer salió publicado en el boletín oficial, todavía no hicimos el análisis de conveniencia o no de esta nueva condición, ya que, bueno, leyendo rápidamente lo publicado en el boletín, vemos que este programa tiene varios condicionamientos, así que tenemos que analizar detalladamente cuáles son las incidencias y de ahí definir si nos acoplamos a este programa o no. Continuando con el tema de la yerba mate, el Instituto Nacional de la Yerba Mate ha emitido un comunicado donde informan que se encuentran abocados a fiscalizar el cumplimiento de los precios mínimos de la hoja verde y de la yerba mate canchada que se encuentran vigentes durante la presente zafra gruesa. En ese sentido, destacan que se ha efectuado un refuerzo en la dotación de su cuerpo de inspectores a los efectos de garantizar la tarea de control en toda la zona productora de emisiones y también de corrientes. Además, se habilitó el número de celular 3764-96-3006 para atender las denuncias por incumplimiento de precios. El INIM recuerda que los precios mínimos para la materia prima rigen de acuerdo con el siguiente cronograma y este es el punto en cuestión, por lo que decía Rexigel podría haber especulación para esperar un mejor precio. Del 3 de abril al 30 de abril rige el precio de 107 pesos para el kilo de hoja verde y 406,60 para el kilo de yerba canchada. Después del 30 de abril, el 1 de mayo desde el 1 de mayo al 30 de junio la hoja verde pasa a 112 pesos el kilo y la canchada a 425 pesos el kilo. Y desde el 1 de julio al 30 de septiembre la hoja verde, el kilo pasará a 120 pesos y la canchada a 456 pesos siempre el kilo y en todos los casos los valores corresponden al producto ya sea hoja verde o canchada puestos en secadero. La situación es compleja y por eso nos vamos con la información hasta la localidad de San Pedro donde productores de yerba mate se autoconvocaron para manifestar su posición porque no van a aceptar pagos a largo plazo por parte de los molineros quienes pretenderían establecer un método de pago por ejemplo de hasta 6 meses de espera. Plantaron su postura, dijeron que no van a aceptar esta metodología y amenazan con parar la cosecha. Compartimos el informe. Productores de yerba mate de San Pedro se reunieron a fin de manifestar su preocupación por las condiciones de pago por parte de los molinos a los secaderos y en consecuencia el negativo impacto en las condiciones de pago al productor. Los presentes se mostraron en contra de pagos a largo plazo y exigen se cumpla lo que rige en la ley 26.564 caso contrario, paralizarán el sector. Si bien concordaron que el laudo de Nación deja un precio razonable el inconveniente pasa por las condiciones de pago que aplicarían los molinos que sería de hasta 6 meses y con esto los compradores de hoja verde no podrán cumplir con el pago de contado. Panorama que es inaceptable por los productores que exigen se cumpla por medio de todas las partes el precio oficial y pago de contado. Durante el encuentro los autoconvocados dejaron en claro que mantendrán la postura y de no cumplirse lo que establece la ley paralizarán el sector desde cese de cosecha hasta salida de producción de los molinos acuerdo que dejaron estipulado en una nota que presentarán ante los funcionarios y autoridades competentes acompañada de la firma de los presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!